...amainar la situación delictiva en el... O sea, ir a las causas. Claro. Ahora, yo le pregunté a un ex procurado, en el pasado, oye, si la problemática era porque no tienes patrullas y suficiente personal de investigadores, ¿por qué no contratas más o compras patrullas? Porque no tengo presupuesto. ¿Porque hay dinero? No hay dinero. ¿Hay dinero? Sin embargo, la crítica es al titular, no es al ejecutivo. O sea, siempre se va por ahí. O si no puede, comprar patrullas, o tiene, pues se van en otras cosas. Ahora, tu relación con el Tribunal Superior de Justicia, ¿buena? ¿Cuándo fuiste procurador? Siempre, muy buena. Muy buena. Iniciamos en aquellos entonces lo que se llamaron los conversatorios. Eran unos, unos, llamémosle ejercicios, en los cuales los agentes del Ministerio Público y los jueces platicaban de forma total y completamente coloquial, sin protocolo alguno. Y con libertad. Y con libertad total y absoluta por parte de ambas instituciones para desarrollar la mejor forma de obtener la justicia. hay que entender algo, hay que entender algo, Fernando, bien importante. Fíjate, el sistema penal adversarial en el que estamos viviendo, de una u otra forma es total y completamente paternalista para el delincuente. Sí, sin duda. No para la víctima. Sin duda. Ok. No para la víctima, para el delincuente. Y entonces, si hablamos históricamente que lo que sucedía era que el sistema tradicional lo que hacía era que pues tú eras culpable y ahí tenías que demostrar tu inocencia, pues en México funcionaba. En México funcionaba. Hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Suceden cosas que yo en algunas reuniones las expuse y que expuse con mucha firmeza mi punto de vista personal y el punto de vista de mucha gente de Nuevo León que me lo pidió. en el cual no estábamos de acuerdo en lo que está sucediendo porque de una u otra manera está demasiado, demasiado protegido el delincuente para hacer sus tropelías y el Ministerio Público está rebasado de trabajo. La Dirección de Servicios Peniciales aunque es muy buena también está rebasada de trabajo. Y entonces le llevan los casos a los jueces y le dice ¿Usted quiere resultar? La víctima quiere resultados. Yo te pregunto esa cosa. Es más, te pido y te pido que te comprometas con tu público, con la gente que te ve, que te comprometas a que invites aquí a este foro al delegado o al representante de la Comisión Nacional de Víctimas que venga y platique y que diga cuál es la problemática que él tiene. por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene mayor presencia, tiene mayor fuerza y lo único que hace es defender delincuentes. Y la mayoría de la gente no sabe que existe. La Comisión Nacional de Víctimas casi nadie lo sabe. Yo te pido que lo invites y que le preguntes y que te exponga su problemática a ver si lo ayudan. Porque ¿quién es el que exige justicia? ¿Quién es el que pide justicia? La víctima. Desde luego la víctima. Y entonces no están funcionando las instancias locales para resolverle a la víctima sus problemas. Por eso hay tanta apatía. Con toda esa apatía hay entre 75 y 80 mil denuncias al año. Y no solamente es la víctima, es lo lo subsecuente de la víctima. O sea, los daños que trae aparejados. Es la familia, los hijos, el caso o las hijas o el papá o la mamá. O sea, no solamente es una persona de una familia de una víctima de un delito. En ese delito también están inmersos o los allegados. Gran parte de la sociedad. Gran parte de la sociedad. Pues una víctima se convierte en sí por nivel afectado. Entonces lo que buscan ellos es resuélveme, resuélveme. Y muchas veces el aparato burocrático es lento. Como dicen... Si normalmente es lento con este tema que padecimos del COVID a nivel mundial, vino a amainar el desarrollo de todas y cada una de las instancias legales, todas y cada una de las instancias legales en un 70%. Vamos a tener que invitar gente del Estado. Vamos a invitar a la persona que está diciendo que se roba porque además se me hace muy interesante. Por otro lado, Roberto... Y que vengan de la Comisión de Derechos Humanos y pregúntale que por qué siempre tienen que estar defendiendo delincuentes. Pues que el delincuente se defienda solo. ¿Por qué tiene que defender delincuentes? Que defiendan a las personas que realmente se les están violentando sus derechos humanos. Pero no los delincuentes, Fernando, en serio. Aunque, pues, todos tienen derechos humanos. Sin embargo, hay algo que ahí quiebra mucho entre el delincuente y la verdadera o la víctima. El ciudadano común. Entonces, ahí hay un quiebre que todavía la autoridad no sabe explicar. Es cierto, la Comisión Internacional de Derechos Humanos defiende mucho. Y entre todos ellos, bueno, son los derechos humanos de todo ser humano, valga la redundancia. Pero en respuesta a lo que tú dices, bueno, habría que hacer un restanteamiento y es algún tema en específico tratarlo. O alguna situación. Pero hay que tratar de verlo, no evadirlo. Ese es el tema. Ver el tema. Y además lo estás poniendo sobre la mesa. Es una cuestión que tendrá que levantar comentarios. Y claro que lo vamos a ver. Con mucho gusto. Por otro lado, Roberto, hemos hecho aquí nuestro pelito sobre diversos temas. Entonces, te pido que lo sabes. Ya. Lo que viene ahí, pues hablamos de ese tema. ¿Te parece? Son cinco. Como dijo Irma Serrano, digo, no, Irma Serrano, Irma Serrano, a calzón quitado. ¿Sí? Sí. Pero finalmente se lo quieren. Vamos a ver. Dice aquí Erika Coz. Ándale. ¿Te acuerdas de aquel entonces? ¿Cómo no? Hace muchos años y nos vimos mucho ahí. Nos vimos mucho en esos momentos. Estamos hablando 2006. 2006. Pues es un tema muy polémico que siempre, siempre causa opiniones de un lado y del otro lado. Es un caso en el cual ¿qué te puedo platicar? Muy polémico. Demasiado, demasiado. Que caló en la sociedad. Y sigue calando hoy en día. La fecha, la fecha. Lo acaban de revivir hace poco. Hace poquito este es un tema Dime ¿qué quieres saber? Está más fácil. Porque si te puedo platicar, te puedo platicar seis días del asunto. Seis días tengo para poder platicar el asunto. Mejor pregúntame tú qué quieres saber y yo te digo. Pues mucha gente se quedó con la luna si eran víctimas o habían hecho alguna cosa en complicidad con Diego Santos. Pero como yo tenía en ese tiempo y vi el expediente yo sé exactamente qué historia o sea sé qué sé sé lo que pasó y que este muchacho actuó pero no lo quiero decir yo ni tú que lo digas. Mira cuando eso no sucedió yo ni siquiera estaba en Monterrey yo estaba en Miami con mi comadre Yulie Baze grabando unas cápsulas para un programa que ella tenía y yo recuerdo que estábamos ella y yo saliendo de la televisora cuando Bárbara Leal nuestra comadre le habló para explicarle lo que estaba pasando y entonces le preguntó ella que si yo la conocía a Tereco yo no la conocía no sabía quién era la verdad no sabía quién era nunca la habían oído ni siquiera mencionado entonces me platica cómo está el asunto está bueno llegó yo a Monterrey había otro abogado que representó a su familia en el momento y ya estaba en el proceso de la detención este muchacho lo había detenido junto con el hermano que había huido y había un abogado de parte de ellos que había declarado en esos momentos la culpabilidad fíjate la torpeza del abogado defensor en ese momento antes de que su cliente declarara ella lo había declarado culpable ante ante las cámaras y ante ante los medios de comunicación extremadamente torta pero bueno entonces vienen los todas las declaraciones de esta gente y entramos al caso en un momento muy álgido porque renuncia a la entra a Raquenel a la a la defensa de este muchacho y el abogado que estaba antes por parte de la defensa de la familia en Piñacos o a los intereses de la familia renuncia y entonces me buscan a mí y yo lo primero que hice fue pedir una sinopsis del asunto para saber cómo estaba cuando yo vi lo que había pasado y cuando leí las declaraciones y vi todo lo que estaba lo que había sucedido no me quedó la menor duda de que existía un solo culpable hoy en día todavía hay gentes calenturientas que siguen pensando y que siguen elucubrando historias respecto de la participación o la coparticipación de Erika y aunque tú no lo creas el 90% de esas gentes y de esas metes calenturientas son mujeres es increíble es increíble que quienes más atacan a las mujeres son las mismas mujeres yo estoy sorprendido de eso sorprendido total y completamente porque no son los hombres los que defienden a este a este hoy en día homicida sentenciado y confeso confeso en su momento sin lugar a dudas confeso y sentenciado total y completamente ya no hay instancia ya se acabó la historia ya está sentenciado ya purgando la condena ya purgando su condena ¿cuándo va a salir? cuando él tenga 62 o 63 años y va a salir porque si te acuerdas del caso del niño Hernán Villarreal se cumplió la condena de 25 años de los homicidas y salieron nos tocó a ti y a mí vivir el evento el evento de aquel niño secuestrado y ultimado asesinado por aquellos sujetos y que fueron condenados y que salieron porque el tiempo pasa el tiempo pasa mi querido Hernán entonces entonces el tipo confesó el tipo lo dijo los medios hicieron escarnio en su momento del tema y se convirtió en un show televisivo se convirtió en un show que duró casi 3 años 3 veces al día las entrevistas de los avances del proceso no existe ninguna duda no hay ninguna duda yo todavía estoy esperando que este individuo Diego Santoy tenga un día una luz divina que así como el Mocharejas dijo que lo que había hecho y otros delincuentes famosos también lo han hecho ojalá el día un día él confiese totalmente la verdad y no ese mal guión que le escribieron para que dijera una sarta de tonterías en el juzgado porque él ya había confesado ante el ministerio público por eso dije confeso luego en el luego en el juzgado él sacó una versión absurda estúpida respecto de cosas que ni siquiera tenían que ver y que nunca sucedieron que ni siquiera tenían que ver con los hechos y que fueron los que detonaron un boom televisivo y un boom llamémosle morboso por parte de la sociedad para seguir el caso de ser un asunto penal se convirtió en un asunto mediático 100% 100% 3 veces al día dábamos entrevistas 3 veces al día dábamos entrevistas Raquener y yo 3 veces al día dábamos entrevistas para los diferentes médicos llegó un momento en que en mi despacho los cables de las 3 televisoras se quedaron un año y medio un año y medio tirados de mi despacho en el segundo piso hasta la cochera de mi oficina y nada más llegaban los muchachos se conectaban en la mañana se conectaban a mediodía y se conectaban en la noche para ya no subir y bajar los cables ahí los dejaron durante cerca de 18 o 19 meses estuvieron ahí los cables entonces era un tema muy muy mediático fue algo que se convirtió como como una novela pero a mi no me queda la menor Buda hubo un solo perpetuador de los homicidios de los niños y se llama Diego Santos de Riverón él fue él lo hizo y lo hizo solito ok pues ese es un tema el otro si tienes acá otro papelito logia amazónica lo hizo y lo hizo